¿Qué tal amigos? El sentimiento de los mercados del día de hoy es de cautela, pues la rápida propagación de las infecciones por coronavirus en China ha reavivado los temores de que se implementen nuevas medidas restrictivas a la movilidad que perjudiquen el crecimiento económico y obstaculicen las cadenas de suministro mundiales. Sin embargo, a la apertura de la sesión americana, el peso mexicano borra el retroceso asentado durante la madrugada y se posiciona en el sexto lugar dentro de las monedas de países emergentes que presentan mayores ganancias frente al dólar. Gana 0.2% y opera en torno a las 19,41 unidades. Para hoy contemplamos un soporte en 19,30 y una resistencia en 19,60. La divisa mexicana se vio favorecida por el buen dato de inflación de Alemania, que avivó las expectativas de incrementos moderados de las tasas de interés de referencia por parte del Banco Central Europeo. A la par de la lateralidad observada en el índice dólar BXY, el peso mexicano se ha mantenido cotizando con relativa estabilidad durante los últimos días, tras la publicación del comunicado de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de diciembre. En las últimas sesiones, la media móvil de 50 días ha operado como resistencia en la parte alta, mientras que en la parte baja se ha formado una línea de tendencia alcista, la cual ha operado como soporte. Por su parte, el dólar medido a través del índice BXY abre al alza mientras los inversionistas esperan reportes económicos importantes a publicarse esta semana. Mañana se divulgarán las minutas de la última reunión de política monetaria de la Fed, las cuales arrojarán luz sobre la visión del FOMC respecto a las tasas de interés y la inflación. Además, la atención de los mercados estará en el Informe de Empleo Estadounidense de Diciembre, que se publicará el próximo viernes. Para el que se esperan cifras que reflejen que el mercado laboral de ese país se mantiene ajustado. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Janet Quiroz y soy subdirectora de análisis en Mómex.